Las 5 batallas de Puebla Hoy se cumple un aniversario más de la batalla del 5 de mayo de 1872 donde México venció al ejército francés como aniversario veremos sobre las 5 veces que Puebla fue escenario de batallas así que deja tu like para más vídeos, comenzamos Batalla de Puebla 1832 El primer gran enfrentamiento que tuvo la ciudad de Puebla sucedió entre los días 3 al 6 de octubre de 1832 En este enfrentamiento no fue contra otro país sino que se dio en medio una guerra civil que enfrentaba a México entre la república centralista contra los federalistas El gobierno centralista era aquel que mantenía todo el poder centrado solo en la capital donde se decidía por todos los estados En cambio los federalistas querían una república donde cada estado del país tomara sus propias decisiones como de elegir a sus propios gobernantes Durante el conflicto se dieron varios enfrentamientos y uno de esos sería en Puebla donde se enfrentó un ejército de cerca de 4.000 soldados federalistas al mando de Santa Ana contra unos 600 hombres centralistas en Puebla El combate se llevó a cabo pero la desigualdad numérica dio la victoria a la fuerza de Santa Ana por lo que Juan José Andrade quien estaba al mando de los centralistas perdió una tercera parte de sus hombres y sin más remedio tuvo que capitular Puebla recibió con entusiasmo a las tropas vencedoras de Santa Ana Mientras que el presidente interino Melchor Musquiz quien estuvo al mando de la presidencia desde agosto a diciembre de 1832 entabló conversaciones con Santa Ana para evitar la guerra en la capital Luego las tropas dirigidas por Anastasio Bustamante y Antonio López Santana firmaron un armisticio el 11 de diciembre La guerra civil en el resto del país fue concluyendo al extenderse la noticia Día después el 24 de diciembre se firmaron los convenios de Zabaleta en los cuales se estableció que Gómez Pedraza se ha reconocido como presidente de la república desde el 24 de diciembre de 1832 durando hasta marzo de 1833 Sitio de Puebla 1847 Años después México entraba en guerra con Estados Unidos Ya tengo un video completo donde resumo esta guerra Después de que las tropas invasoras se estancaran en el norte se decidió en abrir un nuevo frente de guerra el cual sería en Veracruz 10.000 soldados invasores avanzaron hasta la capital donde llegaron a tomar la ciudad de Puebla de manera pacífica Luego siguieron su avance derrotando a las tropas mexicanas hasta tomar la capital el 15 de septiembre y en el momento que los estadounidenses estaban tomando la capital desde Puebla llegaba la noticia que cerca de 4.000 hombres al mando de Santa Ana y de Joaquín Rea con 700 guerrilleros estaban atacando Puebla desde el 14 de septiembre ya que aquí se encontraba una guarnición de poco más de 500 soldados norteamericanos los cuales cuidaban la ciudad pues era un punto clave de comunicación entre Veracruz, Puebla y la capital Joaquín Rea exigió la rendición de la plaza el 16 de septiembre pero el estadounidense que fue nombrado gobernador de Puebla Thomas Schill se negó en capitular por lo que las tropas de Rea los atacaron sufriendo muchas bajas Días después Santana llegó a Puebla el 22 de septiembre y pidió la entrega de la plaza pero una vez más se negaron las fuerzas mexicanas intentaron asaltar el convento sin embargo de nueva cuenta fueron rechazados y debido a la retirada buena parte de las tropas de Santana esto fue aprovechado por los invasores ya que desde Veracruz llegaron 3.000 soldados de refuerzo mejor equipados y tras esto los invasores lograron resistir y mantuvieron el control de la ciudad de Puebla el asedio fue levantado el 12 de octubre aunque los días siguientes se dieron varios ataques mexicanos por medio de guerras de guerrillas pero sin éxito la guerra finalizó en 1848 con la pérdida de la mitad del territorio si te está gustando el vídeo pueden apoyar el canal suscribiéndose o dejando su like continuamos batalla de Puebla 1862 esa es la más conocida la batalla del 5 de mayo aquella vez en la que un ejército de 6.000 soldados que incluía tropas francesas un regimiento de suavos el cuerpo élite del ejército francés más un grupo de cazadores de África y de Vincenés al mando del general Lorences se dirigieron con destino a la ciudad de México pero si querían llegar a la capital tendrían que derrotar al ejército mexicano en Puebla los cuales eran poco más de 5.000 y eso que un día antes el 4 de mayo habían enviado 2.000 soldados a Tlisco para detener un ejército conservador al mando de Leonardo Márquez el cual se dirigía con el objetivo de unirse a los franceses el 5 de mayo el general Zaragoza organizó sus defensas en los fuertes de Loreto y Guadalupe reservó su caballería y mandó a la infantería a luchar en las laderas de los cerros desde las 11 de la mañana comenzaría la batalla de Puebla donde los invasores avanzaron con el objetivo de tomar a los fuertes los cuales era lo único que se interponía en su camino en el primer asalto fueron repelidos opresivamente luego de esto mandaron un segundo ataque más fuerte llegando casi a los fuertes pero volvieron a ser repelidos en ese momento comenzó a llover lo que dificultó el avance enemigo Lorenzo se envió un tercer ataque con todo lo que tenía dándose una fuerte batalla cuerpo a cuerpo solo que en esta ocasión los franceses lograron llegar a los fuertes y casi los tomaban pero las tropas mexicanas lograron repelerlos por tercera vez y en ese momento entró la caballería mexicana al mando de Porfío Díaz quien persiguió a los invasores capturando a muchos así se confirmaba la victoria de México sobre el ejército francés en Puebla fue una gran victoria celebrada en todo el país pero esto solo era el inicio de la guerra sitio de Puebla 10 meses después de la derrota del 5 de mayo los franceses tras la humillante derrota enviaron más soldados a México esta vez era más de 30.000 sumándole además miles de soldados conservadores las tropas invasoras llegaron a Puebla solo que en esta ocasión la batalla no duraría un día sino dos largos meses en un asedio que se extendió desde el 16 de marzo al 17 de mayo de 1863 en este asedio Jesús González Ortega sería el principal al mando de unos 22.000 soldados Puebla fue escenario de uno de los asedios más brutales en la historia de América ya que se combatió calle por calle y casa por casa los invasores avanzaron lento pero iban tomando Puebla sus calles y casas quedaban en ruinas al estar la ciudad sitiada por todos lados la hambruna comenzó a mermar a las tropas mexicanas cuando ya llevaban casi dos meses de asedio es así que se decidió en tratar de romper el sitio para poder enviar refuerzos comida y municiones el encargado de esta misión sería Ignacio Comónfort pero fue derrotado el 8 de mayo en la batalla de San Lorenzo a Mecatla perdiendo gran parte de las provisiones cientos de muertos y prisioneros con esta derrota el destino de Puebla fue sellado y la plaza se rendió el 17 de mayo los franceses entran triunfal en una devastada ciudad de Puebla esta derrota supuso el avance sin problema de los franceses a la ciudad de México la cual tomaban el 4 de junio pero esto no acabó con la guerra toma de Puebla después de que los invasores tuvieron el control del centro del país desde 1863 comenzaron una campaña para ocupar las demás ciudades pero a partir de 1865 los invasores franceses se fueron retirando poco a poco de México debido a que Estados Unidos había finalizado su guerra civil y ahora apoyaban a México además los franceses vieron que el imperio mexicano sería un fracaso y sobre todo Francia ahora sentía la amenaza de Prusia en Europa tras esto el ejército republicano dividido en 4 ejércitos fueron ocupando las ciudades uno de esos ejércitos era el de Porfio Díaz el de oriente el cual derrotó a las tropas francoimperialistas en la carbonera Miehuatlán Nochitlán en la toma de Oaxaca y ahora su ejército ya reforzado iba con destino a tomar Puebla desde el 9 de marzo de 1867 sitiaron la ciudad defendía por cerca de 6.000 hombres la mayoría mexicanos conservadores al servicio del imperio junto con un puñado de franceses y austriacos fue un largo asedio que sufrió nuevamente la ciudad de Puebla pero que se decidió el 2 de abril cuando las tropas de Díaz ocupaban la ciudad Puebla era tomada pero a un costo alto en vidas y uno de los hombres cercanos a Díaz Carlos Pacheco Villalobos perdió una pierna y un brazo en esta batalla y Manuel de Refugio González perdió su brazo derecho mientras que todos los oficiales conservadores fueron fusilados con esta victoria Porfio Díaz tenía el camino libre y tomaba también la ciudad de México mientras que en Querétaro las tropas del general Mariano Escobedo igual tomaban esta ciudad donde capturaban al emperador Maximiliano el cual sería fusilado poco después terminando así la intervención francesa y el imperio mexicano estas fueron las 5 batallas de Puebla si te gustó el video deja tu like suscrita a mi canal y comparte el video hasta la próxima